Emiten una orden de captura internacional en contra de Tekashi City Night, Daniel Hernández. ¡Uy! Esto sí que se está poniendo sabroso, delicioso y muy jugoso. Señores, la cosa se está poniendo color de hormiga y los medios de comunicaciones quieren esto tremendo encabezado, como este que trae aquí. Tribunal ordena captura internacional contra Tekashi City Night por demanda de Yailin Lamar Viral. ¿Será cierto eso? Hay que investigarlo. Saludos señores, ¿cómo estamos? Soy Real Urbano Copacafé. El día de hoy vamos a hablar de esta orden, la segunda orden de captura internacional publicada en los medios locales de Santo Domingo contra Tekashi City Night. La pregunta mía, señores, el que sabe de ley, de leyes dominicanas, por favor díganme. ¿Es posible esto? Aclárenme esto aquí en la barra de comentarios, ¿ok? Señores, recordando que para que YouTube vea este contenido como un contenido de información que es Real Urbano Copacafé, promete que va a ser 100% de información, recuérdate de darle like. Mira, te pongo el de allá mismo en la cámara, dale like, ¿ok? Señores, tenemos lo siguiente. Inmediatamente voy a compartir con ustedes lo que es el resumen de lo que está pasando actualmente. 2509 del 2024, ¿ok? Vamos a compartirlo para que ustedes lo vean, el resumen, y después vamos a aclararlo juntos, bien aclarado, ¿ok? Vamos al resumen y después venimos con esto. Disponen otra orden de arresto internacional en contra de Tekashi 69 tras ser declarado en rebeldía. No olviden darle me gusta a este video para que YouTube lo reconozca como un contenido valioso e informativo. Así, podemos llegar a más personas de la comunidad que también podrán beneficiarse de esta información. El quinto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional declaró la rebeldía del rapero estadounidense de origen latino Daniel Hernández, conocido mundialmente como Tekashi 69, acusado de violencia de género en contra de su pareja Jorgina Guillermo Díaz, conocida en el mundo artístico como Yailin, la más viral. El tribunal de Alzada al imponer la rebeldía y dictó orden de arresto en contra de Tekashi 69 por no comparecer al tribunal, no obstante haber sido citado debidamente a la audiencia seguida en su contra, luego de que fuera denunciado por violencia de género por la madre de Yailin, la señora Wanda Díaz. El tribunal impuso además al imputado impedimento de salida del país y la publicación de sus datos en un periódico de circulación nacional para facilitar su búsqueda y arresto, suspendiendo el proceso hasta tanto se presente al tribunal a levantar la rebeldía. El abogado Waldo Paulino, representante del rapero, acudió al tribunal sin compañía de su cliente, quien salió del país de manera irregular, sin autorización judicial, en avión privado. El expediente de solicitud de medida de coerción establece que Tekashi es una persona extremadamente violenta, conducta que le ha generado antecedentes penales en Estados Unidos. Uy, sí señores, la cosa se ha puesto color de hormiga, aparentemente la justicia dominicana está aclamando, está llamando la presencia de Tekashi City Night. Verdaderamente voy a ser sincero. Al yo ver las declaraciones de Tekashi City Night, perdón que estoy un poco como agripado, ¿ok? Al ver las declaraciones de Tekashi City Night ante la entrevista que hizo con Luis Nicol Porán, cuando él admitió e incluso brindó video de cómo él hizo esa travesía para él salir de Santo Domingo, ya que la situación que él estaba pasando la consideraba extrema. Lo llevó a esto, a tener que pasar de frontera en frontera para llegar a tomar un avión y salir volando para Estados Unidos. Señores, esto fue una noticia que el mundo la replicó y no lo encontramos grande, ya que sabemos que Tekashi City Night es un rapero de fama internacional, con dinero, con todo lo que se necesita, y estaba pasando por una situación en República Dominicana muy lamentable. Ahora bien, si como no somos abogados, sabemos muy poco de ley, me comuniqué de inmediato con un querido amigo llamado Raúl, donde él, el que es abogado, me habló un poco de la situación realmente como está. Perdónenme por el audio, porque la llamada fue, el audio fue grabado a través de la vía telefónica, ¿ok? Pero hice lo mejor para que se escuche lo más claro posible. Preten atención a lo que dice mi querido amigo Raúl. El audio cobre la orden de detención internacional que un jugador en República Dominicana ha dictado contra la Tierra Hernández, mejor conocido como Tekashi o Sixth Night. Debemos recordar dos cosas. Uno, en primer lugar, en contra de un jugador en República Dominicana, en este caso el jugador, tiene competencia con relación a la demanda interpuesta por Jelín y sus abogados de los Estados Unidos. Esto quiere decir que ni una hora lo quieren, primero lo tienen competencia, no puede tener una orden de captura solamente porque ya harían interpuesto la demanda en los Estados Unidos. Si bien es cierto, Tekashi o Daniel Hernández, a raíz de la demanda interpuesta por la señora Wanda en República Dominicana, que Daniel Hernández tenía que presentarse o cumplir una serie de presentaciones ante el tribunal. Lamentablemente, al haber salido en República Dominicana, no le va a permitir presentarse y por lo tanto este juzgado realiza, directo de diligencias, la orden de detención internacional. Lo que lamento, como ya lo dije, es que algunas plataformas están utilizando esta actuación de este juzgado para hacer ver que fue el tribunal de los Estados Unidos que está dictando esta orden, lo que tiene que ver con esta orden. Ni un tribunal de un juzgado de República Dominicana no tiene competencia por acciones de decisiones que harían interpuestas a los Estados Unidos. Dejamos recordar que los Estados Unidos lo que está interpuesta es una demanda civil, es decir, por cobro de dinero, por un millón de dólares. No es una demanda penal y por lo tanto ningún tribunal ordenaría la detención en Estados Unidos o la detención internacional. La única forma que este tribunal en los Estados Unidos ordene una detención, una orden de comparecencia forzada, puede ser que Daniel Hernández no se presente a alguna audiencia o al juicio o escaso de perder, si llegara a perder la demanda, regarse a incumplir el fondo de la demanda, que es el cumplimiento de este millón de dólares en caso de perder. Entonces, ¿cuánto lamento mucho que algunos medios estén utilizando esta noticia para hacer ver que tiene que ver con la demanda interpretada de Estados Unidos por Jailín Lamarvera? Entonces, mi saludo a todos los seguidores de Radio Urbano Copa Café y gracias por la oportunidad. Muchas gracias a ti, de verdad, y aclarado mejor de ahí no se pudo haber hecho. Así que gracias, de verdad, de corazón. Todo bueno, buenos días. Sí, señora, como ustedes acabaron de escuchar, espero que el audio me ayudó porque traté de mejorarlo, porque fue vía telefónica, como tal lo vieron ustedes en este momento. Hay medios, y nos referimos a los medios, lo voy a compartir, que raramente el día de hoy, realmente, el medio no fue de último minuto media, eso fue raro que no fue un medio. El nuevo diario publica el siguiente encabezado, Tribunal Ordena, captura internacional contra Tecachistitinay por demanda de Jailín Lamarvera. Y aquí debajo da todos los detalles. El quinto juzgado de intrusión del Distrito Nacional, dictó este miércoles la captura internacional contra el artista estadounidense Daniel Hernández, mejor conocido como Tecachistitinay. Y das otras declaraciones, por aquí, etcétera, etcétera. Por otro lado, también, el periódico Listín Diario dispone también el siguiente encabezado. Disponen otra orden de arresto internacional, otra, porque esta sería la segunda, ¿ok? Contra Tecachistitinay tras ser declarado en rebeldía. Y aquí dan los detalles de todo, igual como el periódico anterior. El quinto juzgado de intrusión del Distrito Nacional, declaró rebeldía, el rapero estadounidense, etcétera, 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 etcétera. Así como ustedes pueden ver, los medios locales, solamente de último minuto, perdón, el Nuevo Diario y Litín Diario han hecho, se han hecho eco de esta noticia. Por eso, mi querido amigo Raúl Velasco, se llama casualmente, hablaba de que medios están haciendo como una combinación de demanda, porque la demanda que tiene Interpueta Tecachistitinay en Estados Unidos es una demanda muy diferente a la que recientemente Yaeli Lamar Viral supuestamente, porque todavía no ha visto como el proceso de una demanda. Sí hemos visto oficialmente la demanda colocada en un sitio, en una página donde se pueden ver la demanda que se hace en Florida, en Miami, Florida, ¿ok? Hay toda la demanda que caen en estos diarios y se ve uno la puede ver públicamente, ¿ok? Pero, el caso que tuvo Tecachistitinay, el último caso fue con la demanda Interpueta por la madre de Yaeli Lamar Viral Wanda Díaz, ¿ok? Una demanda no tiene que ver con la otra y estos medios están dando informaciones un poquito erróneas, hay algo como que no conviene. Está bien, si la demanda que tiene Tecachistitinay en Estados Unidos es por XOJ contra Yaeli Lamar Viral, entonces, esto que está pasando ahora mismo, los medios no han sabido realmente aclararlo. Me encuentro muy, pero muy raro que el periódico de último minuto media no se ha hecho eco de esta noticia. Voy a mantenerme a la expectativa para ver si realmente ellos se hacen eco de esta noticia para ver qué tipo de aclaraciones dan. Lo que sí tenemos por entendido es que en verdad el quinto juzgado de intrusión del Distrito Nacional declaró en rebeldía al rapero estadounidense Daniel Hernández. Eso ya fue hecho oficial exactamente hace varios días declararon a Tecachistinay que la Interpol va a salir a buscar Tecachistinay a lo que vimos en un video donde él mismo se reía porque él estaba viajando sin ningún problema alguno y si la Interpol estaba detrás de él él no iba a poder viajar porque automáticamente llegaba a un aeropuerto lo detenían inmediatamente. Yo me voy a mantener a la expectativa con los ojos abiertos a ver qué va a ocurrir con este caso. Recientemente hemos visto a Tecachistinay haciendo música nueva haciendo tiene concierto entrevista divirtiéndose con con el mismo Leniel y muchas cosas interesantes que están pasando pero esta noticia es algo como que falta algo yo no sé si es falsa si es real pero me parece que falta algo y lo estamos esperando ok bendiciones para todos me despido Real Urbano Copacafé el día de hoy estuvimos hablando de esta noticia interpreta por el periódico este periódico siempre se me va el nombre de la mente el nuevo diario ok bendiciones para todos hasta la próxima chao chao